María Antonia Pardo, ex de Ahmed Skafs, soltó verdad sobre Verónica Alcocer. Sus hijos vivieron duro episodio. La mujer aseguró que el incidente con sus hijos en el Metropolitano le rompió el corazón. Verónica Alcocer se convirtió en tendencia una vez más en las diferentes redes sociales, luego de que algunos internautas dijeran que la habían abuchado durante el desfile de la Batalla de Flores, uno de los eventos más importantes del carnaval de Barranquilla. No obstante, la primera dama de la nación puntualizó en su cuenta oficial de X que se le presentó un inconveniente con su vestido, por lo cual tuvo que abandonar la comparsa. Asimismo enfatizó que este percance le impidió completar el recorrido. Ay Barranquilla, no sabes lo que te amo. Mis amores, aquí les dejo el verdadero video, lo que realmente pasó. De verdad, solo recibí amor. Yo solo escuché, Petro, Petro, Petro. No pude acompañar a la comparsa, todo recorrido por un percance con el cierre del vestido, precisó. Ante la polémica que se generó la gerente de ProColombia, María Antonia Pardo, no se quedó callada y entregó su versión sobre lo sucedido en el famoso desfile, recalcando que la cinza lejana nunca recibió ningún tipo de abucheo. La Barranquillera de igual manera aprovechó la coyuntura para recordar un triste momento que vivió hace unos meses, cuando a sus hijos, producto de la relación que tuvo con Ahmed Schaaf, los insultaron en medio de un partido de la Selección Colombia. A Verónica Alcocer nadie la bucheo en Barranquilla. Al contrario, le gritaban que estaba divina, que se veía preciosa. La aplaudían. Si no hubiese sido así, lo estaría reconociendo sin ningún río. Nadie es monedita de oro y estamos en un país muy polarizado, expresó inicialmente en X. Luego sentenció. Cuando bucharon a mis propios hijos en el estadio y hasta cerveza les echaron en la cara, no solo lo admití, también reconocí que esa situación me había roto el corazón porque no entiendo ese nivel de odio. Pero lo de hoy jamás pasó, la gente estaba feliz viendo a Verónica. Pardo no pudo ocultar su malestar con algunos medios de comunicación, pues según ella no contaron la verdad con respecto a lo que pasó con la primera dama durante el carnaval. Finalmente puntualizó que mostrar una buena imagen de esta no le sirve actualmente. ¿Qué ganan los medios colombianos replicando una mentira? Sembrar en la opinión pública el siguiente mensaje, que la familia presidencial no está segura en ningún lado y que a todos los odian. Varios medios eliminaron la información falsa ante las evidencias, pero en últimas, saben que de la mentira siempre queda algo. Concluyó. Hay que recordar que Abner Skast es pareja sentimental de la gerente de ProColombia, contó en semana como fueron los ataques contra él en el estadio metropolitano de Barranquilla, ya que estos no solo fueron verbales sino también físicos. Cuando llegamos a las agresiones físicas me empujaron, me lanzaron una cerveza en la cara, además con mis hijos. Ya después de tantos insultos y tanta agresividad decidí retirarme y buscar otro espacio para poder ver el partido. Me recibieron unos amigos en un palco y ahí pudimos disfrutar con una profunda tristeza, afirmó en aquel momento.